A todos y a todas, de Anteano, mil gracias por esperar hasta este momento. Para hablar de seguridad, lo primero que debemos de tener claro es cómo estamos en la seguridad de la localidad de Quedro. Porque la verdad es muy fácil uno pedir soluciones sin saber qué recursos contamos en la localidad. La personería local, por la problemática de seguridad, ha realizado una medulidad de qué elementos son con los que contamos y por qué la seguridad se debe a ver si están desmejoradas. Empezando porque la localidad de Quedro debería, por norma, debería por lo que se ha establecido en acuerdos tener 1.100 hombres. ¿Y ustedes saben cuántos tiene la localidad de Quedro? 800. Es decir, se le está incumpliendo la localidad con 300 unidades, que es un tema importante para combatir. Desde ahí debemos de empezar. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la causa raíz de la inseguridad que se está viendo? Esos 800 uniformados tienen muchas funciones y están divididos en tres turnos. Los 800 no están las 24 horas. Es decir, si los dividimos en tres turnos, no tendríamos ni siquiera 300 hombres para atender más de 585 barrios. Y ese es el descontento de la comunidad, que muchas veces, no voy a ser policía en los barrios, pero muchas veces no es porque ellos no quieran, es porque están trabajando con las uñas. A esos 800 hombres que se dividen en tres turnos, resulta que no están todos en su turno porque muchos van de compensatorio. Otros están en capacitación. Otros, cuando realizan una captura, tienen que llevar a la persona capturada hasta su respectiva judicialización, que puede demorar 36 horas. Entonces, el pie de fuerza se ve bien malo. Y ahora miremos que están hablando del Código de Policía, el 1801, pero entre la medida vemos la cantidad de carga laboral que le han impuesto a los agentes de vigilancia. Revisión de obras, régimen urbanístico. La policía viendo si la persona que hizo la plancha en su casa tiene licencia. El que bota el escombro, la policía pendiente de quien bota el escombro, revisión de los documentos para la apertura de establecimiento de comercio. Revisión de los documentos para que funcione este establecimiento de comercio. Entonces, no tenemos nuestra policía 100% en vigilancia, sino con unas actuaciones administrativas. Y la que se ve hoy más en la gente de policía pendiente de la persona que salga su mascota si recogió el excremento o si lo dejó ahí para ponerle un comparente. ¿En qué momento vigilan el excremento? Es una carga laboral administrativa que no le permite estar en el territorio donde realmente los necesitamos ejerciendo presión. Tenemos la otra, el otro número fuerte que tiene la localidad en el que hablaba el presidente de Unir John Hernández, la treinta y once. Ese sector en el cual he ido con los líderes presidentes y se generó ahí un escenario de riesgo para toda la localidad de Quena. Y es para todas. Porque ese ha sido un punto de conflicto de bandas criminales. En el dos mil diecisiete se desarticuló la banda del treinta y ocho. O decir que estábamos hablando del tren de arajo, de los costellos, de la banda del ocho altaduro. Y la gente dice que eso es el sector de Corabastos o que está en Corabastos. No, resulta que esto es un nodo sur-occidental. Y este nodo sur-occidental es el que se coja este territorio prácticamente se coge todo el narcotráfico de Bogotá. De todo el occidente. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que afecta? La banda de la treinta y ocho en el año dos mil diecisiete. Su radio de acción que arrancaba desde la treinta y ocho y más exactamente en la ochenta y una Gbis, ochenta y una G y la ochenta y una F que hoy se encuentran totalmente invadidas. No se puede pasar. Donde es separación de reciclaje a cielo abierto. Donde los mismos coroteros que hicieron un micropacto con la alcantía local, hoy se encuentran amenazados por esbarqueros. Donde han sido instrumentalizados para poder tener ese escenario y manejar el narcotráfico. Porque no es microtráfico lo que se está manejando aquí. Y no lo digo por decirlo, sino la personería tiene las respectivas pruebas en los recorridos que ha hecho. Ha documentado videográficamente. Hemos llevado un dron para tomar toda la actividad y ya saquieron las denuncias a la Fiscalía, Procuraduría y demás entes como tal. Este punto permite un corredor que va de la treinta y ocho sale para Patiobolito, sale para Riberas, para Ciudad Galán, para toda la OPCI, la ochenta y dos y la ochenta y uno Británica. Y resulta que cuando en el Consejo de Seguridad vemos el índice de homicidios, vemos que son los CAIs que presentan mayor incidencia. El CAI Caldas, CAI Bellavista y el CAI Británica. Y es por este escenario del riesgo que se viene generando en ese sector. Esto ya lo hemos tocado en el Consejo de Seguridad y la personería viene haciendo las respectivas denuncias. El año pasado solicité a la administración de que se hicieran los operativos para recuperar esta zona, este espacio público como CAI. Ahora el otro tema que viene haciendo la Bibería es la falta de medios tecnológicos en la localidad. Se está combatiendo la criminalidad solamente con pie de fuerza personas, pero los apoyos tecnológicos están en un porcentaje muy bajo. El único apoyo que tienen son algunas cámaras que las comunidades con sus propios recursos han instalado y que han servido para que los órganos de policía policial puedan entrar y compilar este material. Se ha informado que la desarticulación del año dos mil diecisiete que se presentó donde cayó Arias Concha y que fue puesto en buen recaudo y estaba capturado en Yopal ha quedado en libertad y hoy se encuentra en el sector queriendo tomar nuevamente el territorio. Y esto es lo que se muestra en el riesgo, en otro escenario de riesgo en el que están los líderes comunales. Porque cuando empieza esta guerra de bandas, los más sacrificados son los líderes que levantan la mano y que dicen calientemente lo que está pasando en sus territorios. Este es un escenario de riesgo gigantesco. La mayoría que salga la personería va a deficitar la alcaldía, la Secretaría de Seguridad y la alcaldía mayor. Teniendo en cuenta que la mayor inversión que se ha hecho en seguridad ha sido en capacitaciones y la personería está solicitando que no sea tanto en capacitación sino en medios tecnológicos y en el apoyo de pie de fuerza en que se complementen las mil cien unidades y está generando un documento de la carga administrativa que se le ha brindado a la policía como tal. Y seguiremos trabajando por la limpieza de la 38 que no ha sido nada más difícil. Y lo que hablaba aquí un video de Dica referente a la avenida Muestras. Efectivamente esta sería una de las soluciones teniendo en cuenta que el abandono del maya vía de esa vía permite que ese escenario se maxifica. ¿Y qué sucede? Ese escenario del riego de la 38 que es el que nosotros estamos atacando es el que nos está generando otras economías criminales como en la trata de personas. Y como ustedes pueden ver cuando pasan por la avenida Ciudad de Cali ahora se ve la prostitución desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la noche en la calle. Donde las madres que llevan a sus hijos a los colegios tienen que afrontar esta situación. Eso es un pequeño paréntesis de lo que viene haciendo la personería y el informe que se vio realizando para que sea tenido en cuenta de que una de las propuestas que hizo el primer es que se hagan los trabajos en el territorio porque efectivamente aunque hay un nudo en una causa en la raíz que está afectando la localidad cada oficial de cada barro tiene una dinámica diferente. Muchas gracias.